Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, martes 11 de junio del año 2024, martes décimo del tiempo ordinario. El color litúrgico es rojo, las lecturas corresponden al ciclo B, y la iglesia recuerda y celebra hoy a San Bernabé, apóstol. La primera lectura la tomamos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 21 al 26, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Fueron muchos de los que se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso, en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio, el de Sirene, Manajés, que se crió junto con el tetrarca Herordes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo, Resérveme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué nos está diciendo, hermanos, esta lectura? Había muchos maestros, dice. Bernabé vino desde Jerusalén hasta Antioquía para dar fe y testimonio de lo que estaba sucediendo, de lo que él había escuchado. ¿Pero qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no nada más lo guió a ese lugar. Sino que junto con Saulo, lo prepara para una misión mayor. Lo prepara para ser un emisario mayor. No nada más venir y enseñar. Venir y dar testimonio. Venir y exhortar a la gente a que siga uniéndose al verdadero Evangelio, al verdadero Dios. El Señor lo tiene preparado para algo más. Y esto es lo que debemos de recordar en esta fiesta. El Señor también a nosotros nos tiene preparados para algo más. Algunos en mayor conocimiento, otros en mayor acción, otros simplemente en mayor gracia. Es así como el Señor nos prepara, es así como el Señor nos escoge, pero también nos envía. Esa es la gracia, la gracia de Dios manifestada en el Espíritu Santo y que le pide a los hombres que lo transmitan. Del Evangelio lo tomamos del evangelista a Mateo. Capítulo 5, versículos del 13 al 16. Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a los de la casa. De igual manera, brille la luz de ustedes ante los hombres para que viendo las buenas obras que ustedes hacen den gloria a su Padre que está en los cielos. Después de haber escuchado la primera lectura en la que el Señor escoge a Saulo y a Bernabé para una misión mayor, aquí vemos en Mateo cuál es la misión de ellos dos y cuál es la misión de cada uno de nosotros. Somos la sal de la tierra. Somos eso que le da sabor a la vida y no en el sentido mundano, no en el sentido de que le da sabor a lo que uno hace, sino que le da sentido, un sentido de ayuda, un sentido de bien, un sentido de trabajo para el bienestar, para el bien común. Somos la luz, también nos dice. Esa luz que debe de estar en lo alto, esa luz que sirve como antorcha, que sirve como guía, que sirve para iluminar el camino de los demás. Y si uno está perdido, si uno se encuentra lejos, al ver la luz sabe hacia dónde caminar. Somos como un faro que advierte, somos como un faro que guía, somos como esa antorcha que se eleva para iluminar no nada más nuestros pasos, sino también nuestro entorno. Esto es lo que el Señor nos pide. Brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Es lo que debemos de ser. Y en este día en el que la iglesia recuerda y celebra a San Bernabé apóstol, debemos de recordar que nosotros también, en la medida en que el Señor nos ha capacitado, en la medida que el Señor nos va enviando, somos también apóstoles. Somos luz, somos sal, somos enviados para gloria y bien del Evangelio y de la Palabra de Dios. Hermanos, Dios los bendiga.